¡Hola! Los estoy saludando desde mi camerino de SOS o Me Estoy Enamorando. Hace tres meses, exactos, hice un live con mis queridos Caro Ortega y Juan Correal sobre un programa maravilloso que se llama Entrena tu alma, que justo hoy está culminando, en donde aprendemos a transformarnos personalmente. Caro por medio de su bioneurovisión y Juan por medio de su conciencia transpersonal nos llenan y nos enseñan una cantidad de herramientas para sencillamente ser cada día mejor. Yo me siento muy agradecido, me siento muy honrado porque creo que quienes más aprendieron y aprovecharon este curso fueron mis papás. Todas las semanas con sus lecturas, con sus meditaciones, con los ejercicios que les ponían, les veía su cara de gozo y de emoción de todo lo que estaban aprendiendo y la transformación que estaban teniendo. Entonces, este mensaje es para agradecerle a Caro o a Juan por esta gran oportunidad, por este gran regalo que nos dan. Esta semana justo termina el curso nuestro, la generación nuestra comienza la quinta generación a partir de esta semana, si no estoy mal. Entonces, muchísimas gracias. Yo les voy a dejar el enlace aquí para que quienes quieran nutrirse con todo este conocimiento lo hagan. De verdad que a nosotros nos encantó y bueno, ojalá mucha gente más lo tome. Un abrazo para todos, los quiero mucho y los veo en Entrena tu Alma.